hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 si bien las noticias sobre el embarazo de akin akinosu y sandra crearon una bomba en el mundo de las revistas todos tenían curiosidad sobre cómo este desarrollo afectó a brusain ebrusain y akin akinosu ganaron una gran base de seguidores con los exitosos proyectos de series de televisión en los que participaron juntos durante un tiempo y la estrecha amistad entre ellos llamó la atención sin embargo la noticia del embarazo de sandra parece haber alterado el equilibrio emocional de ebrusain la gran noticia de akin y sandra la noticia del embarazo de akin akinosu y sandra que llevan un tiempo en la agenda con su amor causó un gran revuelo cuando se filtró a la prensa sensacionalista se sabe que la pareja vive una relación feliz pero esta noticia del embarazo hizo felices y confundidos a los fanáticos de akin en particular fue motivo de gran curiosidad cómo reaccionaría el ex coprotagonista y amigo cercano de akin akinosu ebrusain ante esta noticia la impactante reacción de ebrusain supuestamente ebrusain se enojó mucho cuando se enteró de esta noticia por medio de akin akin akinosu debido a la cercanía de akin y ebrusain en el pasado la forma en que ebrusain abordaría esta situación fue el foco de especulación algunas fuentes afirman que ebrusain reaccionó con tristeza y sorpresa ante este acontecimiento e incluso dijo a su círculo más cercano nunca esperé tal cosa el silencio de ebrus se están levantando tormentas en el interior después de esta noticia del embarazo aún no ha habido ninguna declaración oficial de ebrusain sin embargo los círculos sensacionalistas afirman que ebru pasó por un proceso muy emotivo con respecto a este tema y trató de ocultar los complejos sentimientos que experimentó se afirma que ebru prefirió mantenerse alejada de los medios por un tiempo para no reflejar su enojo y tristeza ante la prensa esto puede indicar que hay tormentas en el mundo interior de ebru el pasado de akin akinosu y ebrusain la armonía entre ebrusain y akin akinosu que surgió en el set de la serie de televisión en la que trabajaron juntos en el pasado reciente provocó acusaciones de una relación romántica entre sus fans aunque la pareja ha negado consistentemente estas acusaciones y afirmó que sólo tienen una relación profesional su armonía frente a la pantalla impresionó a muchas personas estos rumores desaparecieron por completo con la relación de akin y sandra sin embargo se cree que la noticia del embarazo afectó profundamente a ebru como se moldeará el futuro de ebrusain ebrusain es conocida como una actriz de éxito que ha logrado un gran avance en su carrera en los últimos años sin embargo es curioso cómo afectarán estos desarrollos personales a su vida profesional se dice que ebru tomará decisiones importantes sobre su propia vida especialmente después del embarazo de akin akinosu y sandra según su círculo más cercano según su círculo más cercano ebrusain ha regresado a su mundo interior después de esta situación y con el tiempo quedará claro como este incidente afectará su vida personal y profesional reacciones que resonaron en las redes sociales si bien el embarazo de akin akinosu y sandra recibió una amplia cobertura en la prensa sensacionalista los usuarios de las redes sociales no permanecieron indiferentes ante esta situación mientras los fanáticos de akin lanzaban mensajes de felicitación por la feliz noticia algunos usuarios comenzaron a discutir la reacción de ebru sain ante este acontecimiento en plataformas como twitter e instagram se plantearon diversas teorías sobre cómo reaccionaría ebru ante esta situación tensión emocional entre ebru y akin aunque no existe una relación oficial entre ebru y akin el hecho de que hayan trabajado juntos durante años y sean percibidos como pareja a los ojos de los fans puede haber provocado que ebru reaccionará emocionalmente ante esta noticia de embarazo se dice que ebru percibió esta noticia como una traición basándose en su anterior relación cercana con akin que dicen los familiares de ebru sain por supuesto quienes tienen mejor información sobre la reacción de ebru sain ante estos acontecimientos son su círculo más cercano algunas fuentes que hablaron con la prensa sensacionalista dicen que ebru tuvo dificultades para aceptar esta situación y sintió como si la amistad que tenía con akin en el pasado se hubiera roto repentinamente según algunas afirmaciones ebru y akin no hablaron en absoluto después de esta noticia del embarazo y la comunicación entre ellos se cortó por completo conclusión como se verá afectada la relación de ebru sain y akin akin no su el embarazo de akin akin no su y sandra puede ser un punto de inflexión importante no sólo en sus vidas sino también en la vida de ebru sain por ahora no está claro cómo manejará esta situación pero hay fuertes señales de que este incidente tendrá un profundo impacto en su carrera y su vida personal el embarazo de akin y sandra volvió loco a ebru sain una gran traición introducción introducción las noticias sobre el embarazo y el impacto que crearon en el mundo de las revistas la noticia del embarazo de akin akin no su y sandra causó un gran revuelo en el mundo de las revistas la amistad de akin akin no su y ebru sain quienes lograron una gran armonía en la serie que protagonizaron juntos también se vio sacudida después de este acontecimiento ebru sain se volvió loca cuando escuchó esta noticia mientras las redes sociales bullían con los ecos de esta noticia la reacción de ebru ante esta situación generó muchas especulaciones diferentes parte 1 el pasado de ebru sain y akin akin no su su primer encuentro ebru sain y akin akin no su se cruzaron por primera vez en el exitoso proyecto televisivo er kai como actores principales de la serie pasaron mucho tiempo juntos y construyeron una gran base de fans entre los espectadores su química en pantalla también los acercó en el mundo de las revistas amistad cercana su cercanía fuera del set fue interpretada por muchos como una relación romántica sin embargo ebru y akin negaron constantemente estos rumores aún así los fanáticos esperaban que algún día los dos estuvieran juntos en la vida real episodio 2 la relación de akin y sandra el primer encuentro de akin y sandra akin akin no su entró en un nuevo período en su vida cuando conoció a sandra sandra fue descrita como la persona que proporcionó paz y equilibrio a la vida de akin el rápido desarrollo de su relación sorprendió tanto a la prensa como a sus fans rumores de matrimonio el amor de akin y sandra creció en poco tiempo y comenzaron a surgir rumores de matrimonio sobre la pareja mientras la prensa sensacionalista bullía con estos rumores ebru saín permaneció en silencio sin embargo se dijo que detrás de este silencio había una profunda tensión emocional queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós